Y bueno, brother, vamos a entrar y... Bueno, crack, no me lo puedo creer, crack. No me lo puedo creer. Bienvenidos a un nuevo video para que no les haya gustado el nuevo hack de diamantes de Free Fire. Entonces, brother, este video es para ver cómo conseguir diamantes de Free Fire. Ey, brother, párate y párate. Y antes de seguir con el video, crack, quisiera decirte que este video no es un hack que yo inventé. El hack yo no lo creé, yo no lo inventé. Yo, 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 yo no sé nada de este hack. Este hack yo lo encontré por ahí. Lo encontré por ahí navegando por internet, brother. Y simplemente, crack, lo que vengo a hacer es probarlo. Probar el hack, a ver si sirve. Desmentir el hack porque muchas veces hacen estos hacks algunos youtubers. Y dicen que el hack funciona, que sí funciona, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces, crack, yo lo que hago es probar el hack. Antes que me empiece a comentar que yo soy un mentiroso, que no sé qué. Cuando nada de eso, brother. Cuando nada de eso, brother, pasa porque yo no creo el hack. Yo simplemente lo que hago es probarlo y más nada. Entonces, crack, hoy vamos a desmentir este hack. Bueno, este hack es bastante rápido. Por lo que he visto, este hack se tiene que hacer bastante, bastante rápido. Una cosa que quiero dejar en claro es que el creador de este hack me ha dicho que si no les llega los diamantes al instante es que tienen que esperar porque mucha gente está haciendo el mismo hack y tarda y que no sé qué, que no sé qué más. Y bueno, no creo mucho en eso, pero bueno, vamos a dejarlo que sí, que es que mucha gente lo está haciendo y por eso es que no funciona. Pero bueno, dice que tienes que esperar un tiempo y te van a llegar los diamantes. Pero bueno, el hack tienes que hacerlo súper rápido, brother. No tienes que entrar en una partida, no tienes que hacer nada, ¿ok? Lo que tienes que hacer primero, crack, es irte obviamente a los mensajes. Tienes que estar en clan. Tienes que estar en clan, ajuro. Tú tienes que ir a escribir un mensaje. El comando, crack, se lo voy a dejar allá abajo en la descripción para que lo vayan a copiar. Tienen que copiarlo exactamente de la página a lo que les estoy enviando, crack, para que les pueda funcionar el hack. De ahí, esa página es donde yo saqué este increíble hack. Entonces, crack, vayan a esa página para que puedan copiar el codigazo. Simplemente, crack, cuando entres a la página, crack, tienes que ir bajando. Tienes que bajar y copiar obviamente el comando. Tienen que copiar el segundo mensaje, el que le sale en rojo, brother. Es el comando que tienen que copiar. Ok, después que lo copien, crack, van a tener que irse al Free Fire, al Free Fire, crack, y van a tener que meterse en clan, ¿ok? Pueden probarlo a ver si a ustedes les funciona. Aunque, realmente, el 0.000000.9% le funciona el hack. Y al 99.999999.1% no le funciona. Entonces, crack, es para que ya estés claro, para que veas que yo no miento, para que veas que el hack, yo digo que no va a funcionar o sí va a funcionar. Yo siempre, en mis videos, yo digo la verdad. Yo nunca digo mentiras, crack, porque ¿para qué voy a decir mentiras? Lo voy a engañar a ustedes. Ustedes son mi audiencia, ustedes son mis suscriptores. Ustedes son personas que simplemente buscan porque piensan que hay un hack de diamantes y lo buscan. Yo nunca les miento. Bueno, crack, el mensaje es bastante largo. Ustedes van a tener que pegar el código aquí. Es bien largo. Creo que es diamante. Un poco de cosas hay. Aquí sale tu ID, brother. Bueno, aquí en tu ID, brother, tú tienes que copiar tu ID, ¿ok? Vamos a borrar aquí. Y vamos a poner el ID, ¿ok? Y bueno, vamos a poner el ID. Ok, brother, yo ya puse el ID. Y bueno, vamos a enviar el código, ¿ok? Le vamos a dar en enviar, 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 enviar. Y nos salimos, crack. Vamos a entrar a tienda súper rápido, crack. Esto lo tienes que hacer súper rápido. Tienen que irse a regalos. Tienen que darle a las primeras nueve casillas que le salen. O sea, las primeras nueve. Tienen que darle rápido, 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 rápido. A varias, a varias. Las primeras seis, crack. Se salen, brother, y se salen del juego rápido, rápido. Bueno, yo ya lo hice. Como pudieron ver, lo hice muy rápido. El hack lo tienes que hacer súper rápido. O sea, si no, no te va a salir. O eso se supone, crack. Crack, después de eso, crack, van a tener que volver a entrar al Free Fire. A ver si les llegó los diamantes. El tío dijo que tiene que durar un tiempo a esperar hasta que te lleguen los diamantes. Pero bueno, vamos a entrar, crack. A ver si nos llegan o no nos llegan los pinches diamanticos, brother. Si no, tenemos que esperar un tiempo a que nos llegue, ¿ok, brother? Y bueno, brother, vamos a entrar y... Bueno, crack, no me lo puedo creer, crack. No me lo puedo creer. No funcionó. No funcionó, crack. No funcionó. Es obvio, crack. Es obvio que no iba a funcionar. O sea, el hack es una pinche mentira. Como pudieron ver, ya lo desmentí. El hack es mentira. 166 diamantes. Los mismos diamantes con los que empecé el video. O sea, el hack no funciona. Ya lo acabo de probar. Bueno, tengo que esperar. A ver si me llega. Vamos a esperar. Ahorita son las 3 y 55. Bueno, vamos a esperar unas 3 horas, crack. Más o menos. Y bueno, y volvemos a grabar, ¿ok? Y bueno, crack. Ya es... Ya. Ya pasaron las 3 horas. Ya pasaron 3 horitas de lo que grabé ahorita. Y como pudieron ver, no me llegaron los diamantes. Como pudieron ver, crack. El hack es 100% fake. No real. Y bueno. Pueden intentarlo. El link se lo voy a dejar ahí abajo. Para que puedan copiar el comando. También, crack. Le voy a dejar dos páginas. Para que puedan conseguir diamantes gratis en el Free Fire. Simplemente entrando en la página. Vas a poder ver algunos pasos. Y con esos pasos. Tienes que realizar esos pasos. Y vas a poder conseguir diamantes gratis en el Free Fire. También puedes conseguir pases élites. Y otras cosas ahí. Simplemente siguiendo los pasos, ¿ok? Espero que el video te haya gustado, brother. Espero que te haya gustado. Ya sabes. Tu like. Tu suscríbete. Tu comparte. Para que tus amigos sepan que estos hacks. Son falsos. Que no funcionan, crack. Para que sepan. Para que no caigan en estas mentiras. De algunos youtubers. Y de algunas páginas. Que supuestamente. Estos códigos te van a ayudar. Que no sé qué. Que no sé qué más. Pero bueno. Ya pudieron ver hoy. Que es totalmente falso, ¿ok? Entonces, crack. Nos veremos en un próximo video. ¡Aco, brother! ¡Adiós, amigos! Cracks, si este video llega a más de 3000 likes, les prometo que les traeré una manera 100% efectiva de tener diamantes infinitos en Free Fire. Así que ya sabes, crack. Dale like a este video para tener ese hack de diamantes infinitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!